... Buenas tardes a todos los que se suman a la transmisión en vivo consulta, nueva consulta popular de quien quiera oír que oiga la voz tuya, la voz de la gente desde Isidro Casanova Partido de la Matanza Bastión Peronista ¿Qué vamos a andar? A ver dónde está listado Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes Nueva consulta popular de quien quiera oír que oiga desde Isidro Casanova Nos venimos a la vación peronista Vamos a estar charlando con vecinos y con comerciantes Tres años y medio Residencia de Mauricio Macri ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás mejor? ¿Peor que el 2015? ¿Se te modificó la vida? Bueno, todo esto y mucho más A mí me está gritando una compañía La vamos a cruzar, vení ¡Vamos, volvemos! ¿Volvemos? ¿Volvemos? ¡Volvemos! ¿Cómo andan? Muy bien, buenas tardes, buenas noches Cuéntenle a la gente que visite Yo soy Yanina de Radio Popular de González Catán Vengo de hecho ahora a Cristianía Un par de cuadras más pasando la plaza de Atalaya Hay una radio de... Más que nada musical Que no se tocan por ahí muchos temas De actualidad Pero sí, mucha música y hacemos un resumen De lo que va Y hoy me contaba con comentarios Como del discurso de la última semana De a quién beneficiábamos A quién la pasa mal, a quién no A quién nos vamos a votar A quién se robó todo Vio que salió... ¿A quién va a votar? Yo me pregunto, ¿a quién va a votar Yanina? Yo no lo puedo decir porque todavía Estoy llegando el cierre de lista Vamos a suponer el favorito a Cristina Y yo a Cristina ¿Cómo? A Cristina Que bueno Aparte vengo de todo el movimiento que se realizó Y quiero aflojar y saludar a toda la gente que quiere ir aquí Que le oiga a Revolución Popular Que es uno de los sitios que yo siempre estoy siguiendo en Youtube Nosotros siempre desde el canal de Radio Popular Compartimos así como todo lo que publican compañeros de C5N Compartimos también a Revolución Popular Los medios de Agradecimiento Como decimos esto, ¿no? Los que estamos caminando Caminando las calles Funtándonos a comerciantes que nos están diciendo todo el tiempo De qué manera no pueden pagar o si los servicios Y poder mantener el negocio o lo bajan O sea, acá no sé si vos te diste cuenta Que hay varios locales con la torsiana Ser baja, alquila o se vende Terrible, no, no, terrible, terrible Bueno, entonces... Entre Mauricio Macri Cristina Kirchner Mirá, te voy a poner en una lista Te ponemos un poco más difícil Te voy a poner Mauricio Macri Porque esa era muy fácil Cristina Kirchner Sí Lavagna, que es el candidato de Clarín Te voy a poner... Clarín me dijiste ya no Lo dejaste Te voy a poner Altamira Ponerle O Miriam Bergman o del Caño Para vos, muy fácil Bueno, del Caño y de la izquierda O sea, seguimos como el otro día en Revolución Viendo antes de que los puntitos no sé si van a sumar No nos van a ayudar a todos Olvidemos no de la otra izquierda La otra izquierda no es la hora del que tenemos ni el Perú Ni el Perú Ni el Perú Yo ha puesto ese... Con la discusión ahora no de comunicadora Sino de ciudadanos Seguir apoyando el modelo de cocina de Néstor De los dirigentes que tenemos acá en Matanza Como Verónica Fernando Que de algún modo siguen acompañando La gestión de los municipios De los diferentes escritos Y que de algún modo siempre De una mano y otra De mis compañeros nos aceptamos dando una mano Y algo estamos haciendo Para no quedarnos tan bojo En casa Escuchándolo En la tele No caer en el facilismo Aparte Yo la verdad que cada vez que lo escucho Siento que el manual que le tiene que hacer a ese tipo Es el manual para el libro Borgo No, no Hoy habló Yo lo vine escuchando en el tren Ahora vamos a ver Muchas gracias Por favor, a ustedes Gracias Gracias, seguimos Estamos en San Isidro Algo que te decía... Mirá 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 Mirá, 12 minutos Mirá, 12 minutos Mirá Alquila Pobre Dios A ver si puedo charlar con las chicas ¿Cómo no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Sí, Silvia ¿Cómo andás Silvia? Mirá, mi nombre es Ezequiel Silvia, 3 años de gobierno de Mauricio Macri ¿Se te modificó la vida? ¿Estás mejor que en 2015? ¿Estás peor? No, mi ministro Macri Yo perdí el trabajo ¿Cómo? Empezó Macri con mi trabajo Porque, ¿qué pasa? Me quejé de la gestión Antes de tiempo Y tuve que hacer una operación a uno de mis hijos Y en Santa Lucia Estaba roto la serie Y Macri no lo quiso arreglar No, no Entonces estuvimos en conflicto Fue necesito salir de ahí Porque en parte de eso Yo fui perdido mi trabajo Ah, es una locura Es una locura Es una locura Es una locura Escuchame ¿Se te modificó la vida Silvia? En lo personal Y aparte de haber perdido el trabajo Que es fundamental Que es fundamental Digo, sería comer afuera Programar vacaciones Llegar cómoda a fin de mes Normalmente no llego Porque yo gano 70 pesos a la hora Soy enfermera domiciliaria ¿Enfermera domiciliaria? Me pagan 70 pesos a la hora Y con eso no llego No llego nada Porque yo me sueldo desde 5.600 ¿Qué haces con su servicio? ¿Qué haces con su servicio? Me decido Digo de las razones Eso es Soy razonable Que todo lo que pasa hambre O no en parte de eso No en parte de eso No en parte de España No en parte de España No en parte de España Pero en la realidad No se puede decir La realidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Hay problemas 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 Ahora Silvia ¿Qué piensa el presidente Como he dicho Más de la gente ¿Qué le dirías? Vengo de inglés Vamos a volver Compañero Vamos a volver Hacer una discriminación De los pobres A los ricos Porque simplemente Para los ricos Con las fisiones De ahora El pobre quedó muy abajo Y lamentablemente La inflación media Está decayendo Con el gobierno De Cristina Kirchner ¿Cómo estabas? ¿Cómo veías el país? Se veía bien Porque Si realmente Había algo oculto No se veía Pero vos lo vivías Llegar a fin de mes Porque bueno Te alcanzaba el sonro Porque el sonro Estaba tan alto Y el valor de la planta Era alto La inflación No era tan alta Claro Es una realidad Es una realidad Es una realidad Que estamos viviendo Si hay que comparar A los dos gobiernos Uno va a decir No queremos ser ante yo Pero necesitamos Que un gobierno sea Que mire para adelante Mire más que nada El colegio La situación de los jóvenes Con los jóvenes Los estamos haciendo Las drogas Las calles Tengo gente conocida Que han dejado A la universidad Porque no tienen para pagarla Esa gente No se la apoya Tendría que haber Una beca para esa gente Para que continúe Un crecimiento Pero bueno No sé qué pasa Y ahora te la cumpligo Si le hace Hay inversiones En la República Argentina Si tenés una posibilidad O sea Vas a tener una posibilidad De ir al cuarto oscuro Que en el cuarto oscuro Tendré la boleta de Mauricio Matri Y la de Cristina Kirchner ¿Cuál agarrarías? Sí Y yo O sea En realidad no hay una propuesta La realidad es Es objetiva Y yo creo que entre ellos Hay un Hay un contato oscuro Que nosotros no sabemos Y la realidad no hay Al que presidente votar Es una realidad Si es un balotaje Si es bueno Ahora si no tengo otra ¿Tú votas? ¿Es blanco? ¿O agarrás alguna boleta De alguno de los dos? Me daría bien La propuesta de cada uno Me daría por la propuesta Para ver Siempre poner las cosas Porque no es importante Hay que tener la propuesta De cada uno Después de haber vivido Los tres años y medio De Mauricio Macri Y después de haber vivido Los doce años y medio Del kirchnerismo ¿Qué opinión tenés? Lo que pasa es que Bueno, este presidente No supo gobernar a los pobres Que gobernó para los grupos Y bueno, la otra presidencia En que no había un montón de cosas En la cual nadie supo valorizar Porque Si hubiésemos no sabido A qué pasaba esto Yo creo que todo Hubo guardado acá Silvia, gracias 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 Muévese Desenchufar y enchufar Porque dice que se perdió el sonido Ahora Puede ser así, cortísimo Ahí Ahí está ¿Quedó? Mirá, le mandé ahí Para después subirla Gracias Chicos, ¿estamos con el volumen? ¿Se escucha o no se escucha? Se estaba escuchando perfecto ¿Cómo anda maestro? ¿Usted me grita Vamos a volver? Te sigo, te sigo ¿Cómo anda? Bien, bien ¿Cómo va este nombre? Bien, Sebastián ¿Cómo anda? ¿Se va bien? Bien, todo bien Bueno, mi nombre es Ezequiel Sebastián Tres años y medio de Macri, Seba ¿Cómo lo estás viendo en lo personal Y cómo ves el país? Eh, una verdadera mierda La verdad que Es complicado Se llega adelante El laburo bajo un montón ¿Estás laburando? Sí, en una metalúrgica Y la verdad que Esos, tres años ¿Para atrás? Hay laburo, pero no se compara como antes ¿Viste? Está muy jodida la mano Yo tengo dos chicos Y se me hace muy difícil La verdad que Es tremendo, es tremendo Si le dices al presidente Macri ¿Qué le dirías? Se lo arroqueo a ti Mirá, así te digo Así te pones violento Te sale la violencia No, así te digo, así te digo ¿Viste? No, no, con 12 años de Cristina La verdad que Hice mi casa Me metí un plan de un cielo kilómetro Me fui de viaje Dos años a Brasil O sea que pude hacer ¿Viste? Ahora ya sean justos Eso te iba a preguntar ¿Se te modificó la vida? Digo, de llegar a fin de mes De No sé, generarte El lugar para irte de vacaciones Sí, muchísimo Sí, se me recomplica Se me recomplica Aparte todo subió Y Y los sueldos están ahí abajo Y nada Claro, sube todo menos los sueldos Claro, ahí sí, viste Pero bueno Vamos a tratar de Que pase en octubre Si cambia Y vamos a Que voten bien en octubre Vale, que no sean Cabeza de tacho Si la tuvieses a Cristina en frente ¿Qué le dirías, Seba? Que la amo Que la... La verdad que la amo La amo Sinceramente la extraño, ¿verdad? ¿Sabes qué? Increíble ¿Ella le gana? ¿Ella le gana? Perdóname el término Le rompe el orden Le rompe el orden En primera vuelta Todos queremos que le gane en primera vuelta Sí, obvio Primera vuelta Seba, gracias y mucha fuerza, loco Chao Muy bien, seguimos ¿Se escucha el audio ahora? ¿Estamos bien con el audio? Perfecto ¿Dónde estamos? En Isidro Casanova ¿Cómo? Vení que te agarro y... Mirá, que te estás yendo No, pero esta es rapidito ¿Cómo es tu nombre? No, no ¿Mauricio o Cristina? Ninguno de los dos ¡No! ¿Cómo? Es muy fácil ¿Cómo? Ninguno de los dos Mirá, vení Mostrá acá Pará en la perfumería esta Mirá ¿Dónde estamos? En Isidro Casanova Estamos en Isidro Casanova Tres años de Mauricio Macri, ¿no? No ¿Lo apoyaste? No ¿Entre Mauricio y Cristina? En un balotage Cristina Perfecto, muy bien En un balotage Cristina, dice el hombre Aparece Hay gente que no entiende, que no me tienen que llamar, muchachos Si me están llamando la presión de la persona es increíble Me acabamos de llamar, los chicos Voy a preguntar por Mauricio Macri Ni nada o por Cristina Kirchner No ¿Lo escuchaste Mauricio? ¿Cómo? Que agradezco, dice el hombre Y capaz que lo votó, eh Capaz que lo votó A todos los que se llaman Sesk Mirá, mostrá este negocio, Javi Vacío, quedate parado ahí, así se ve que está vacío Porque si no, por ahí no te lo creen Señorita Mauricio o Cristina Es muy fácil, ¿no? me dice la señorita Oferta, mirá No entra nadie, y claro, ¿qué va a entrar? Maestro Mauricio o Cristina Cristina, por supuesto Por Dios, increíble lo que está sucediendo Acá en San Isidro con los negocios Mirá, te estamos mostrando los negocios nada más Vacíos, buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es su nombre? Héctor, mi nombre es Ezequiel, ¿su nombre es señorita? Liliana, ¿cómo andan? Bien, nos vinimos de Capital A charlar con los vecinos de San Isidro, de Isidro Casanova Perdón, bueno Tres años y medio de gobierno de Mauricio Macri ¿Se te modificó la vida? ¿Cómo va la venta? Callate, me callo Malísimo, está todo mal Te podés putear acá, eh Hoy voy a ver mi calling que tengo que cobrar Cobro menos Menos que no he pasado No falté nunca No hice un paro No me están pagando Dos colegios Hace ya tres meses Me descontaron Tengo deudas de 20% Yo quisiera saber dónde Cómo sacan ellos los promedios María Eugenia Vidal, teléfono, eh María Eugenia Vidal, por favor, retirate, andate ¿Lo apoyaron a Mauricio? Sí, lo voté ¿Lo votaste? Sí, obvio ¿Cómo te sentís hoy? Defraudado ¿Vos también lo votaste? Sí ¿Y hoy cómo te sentís? Defraudada Los dos se sienten defraudados Sí, totalmente ¿Por qué lo votaron, chicos? Totalmente Queríamos un cambio Obviamente que queríamos un cambio ¿Cómo? Se pintaban las cosas de otra manera ¿Qué sé yo? Uno siempre busca un cambio Para algo Yo también lo veía Estando con Cristina Veía que el negocio Había pocas ventas Y todo Bueno Se prometían algo Y Nada Peor Los negocios cerrados Es terrible lo que vengo Vengo de allá Es terrible No vendemos nada No se vende nada Los negocios, mirá Vacíos 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 todos los negocios Ahí me dijiste del tema de Cristina 12 años y medio del kirchnerismo ¿Cómo veían ¿Cómo estaban ustedes? Primero en lo personal Con el tema del negocio ¿Cómo veían el país? Cuando estuvo Kirchner Yo estuve bien Los 12 años y medio Después Ella subió Ella subió Ahí Después en el último mandato de ella Empezó a decaer ¿Qué no te gustaba de Cristina En el último mandato? No, me empezó a decaer Empezó a vender Las cosas no iban bien Ya ahí me di cuenta Que las cosas no iban bien ¿Vos Héctor? Lo mismo Lo mismo Sí, empezaste Bueno chicos Hoy tenemos una enorme posibilidad Hoy no La tenemos en agosto y en octubre Vamos a ir al cuarto oscuro Vamos a decir Seguir por este camino O modificar el rumbo Votamos Vamos Vamos a suponer Yo te voy a poner En un escenario Héctor Y después Con fundamentos Te voy a decir Que no es más de lo mismo Con fundamentos Para que podamos Entre los tres Ver que no es más de lo mismo Vamos a suponer Que no gana nadie En primera vuelta Y que hay balotaje Nuevamente Con el 2015 En la República Argentina Y que llegás En noviembre Al balotaje Y está la boleta Del actual presidente De la República Mauricio Macri Y la de la actual senadora Por unidad ciudadana Cristina Fernández de Kirchner ¿Cuál agarrarías Héctor? Vos me preguntás Ahora Ninguna de las dos Si fuese hoy ya O mañana No ninguna de las dos Silvia Yo lo digo Se enoja La vuelves a votar a Cristina La volvés a votar a Cristina Claro Pero la vuelves a votar a Cristina Yo te quiero Y acá es Pero no Pero aparte de que no hay otra cosa Lo que hay Sabemos que No sabemos lo que es primero Y si sabemos Lo que es en los años y medios anteriores Y digo Vos qué edad tenés Héctor 55 Vos tenés 55 Yo tengo 36 ¿A vos te gusta que te mientan? No, obvio que no A mí tampoco Me siento resarpado con Macri Pará Con todos los gobiernos No con Macri No, está bien No, está bien Mirá Yo hablaba con un kirchnerista fanático Escuchá esta En mi casa se mamó el peronismo En mi casa se mamaba el peronismo Desde que yo tengo uso de razón Hasta el momento de hoy Todos mienten Víctor, escuchá Yo el otro día me encontré A un kirchnerista fanático Me dice Loco, ¿por qué? La proponen a Cristina A mí la gente en la calle Me dice Cristina Hay gente que me dice Que se robó todo Bueno, ¿qué se robó? Me dice Hicimos Más de 850 parques industriales Hicimos más de 1200 escuelas Hicimos más de 14 universidades nacionales Jubilamos a 3 millones y medio de personas Sin tener aporte Yo voy Escuchame, Silvia Voy a chequear toda la información Y seguí chequeando todos los logros Del kirchnerismo Y estaban Entonces digo A ver, ¿qué se robó? Y fui Y analicé las causas judiciales Que eran todas De la jornada Hasta que eran las causas judiciales Se derrumbaron No tenían sustento Entonces Le empecé a preguntar a la gente Che, ¿no existe la posibilidad Que no se haya dado nada? Hay gente Hay gente que está muy llegada Que me dice no Hay otra que se queda pensando Digo Digo Las ventas subían No había tantos tarifazos No Los sueldos de las personas ¿Sabés qué? Te invito a que vengas el jueves a la plaza Y que veas acá Todo lo que hagamos de impuesto acá Todos nosotros Sí Jueves Ahora los martes Ahora los martes Pero ¿qué hay chicos? ¿Qué hay? Domingo Una feria Hay una feria Vos ves que vienen las camionetas Cero kilómetros Camionetas cero kilómetros Descargan mercadería Hay uno que tiene tres verdulerías Descargan zapatos Toda mercadería de prima No es basura No es una feria americana Nos matan Nos matan con impuestos ¿A quién se la adornan? ¿A quién se la ponen? La boleta electrónica Y acá te vienen a romper las pelotas Que tenés que poner esto, aquello, lo otro Mirá Esto es lo que nos está matando Mirá el umbrado Para que se alumbra o barrio Tanto el gobierno Tanto el gobierno Provincial como municipal, Héctor Tanto el gobierno Provincial como municipal Sí, obviamente 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 Te digo, yo me siento defraudado Con 55 años me siento defraudado Por eso digo Con todos los gobiernos que han estado Con todos los gobiernos que han estado Con todo ¿Vos creés que Vos creés que entre Mauricio y Cristina O sea, vos creés que Mauricio y Cristina Son lo mismo? No Esa es la pregunta que te hago contundente No, 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 olvidate No, claro Acá se tienen que sentar No No Chube Cristina Esto le meten el palo en la rueda Chube este Los otros le meten el palo en la rueda No, pero ¿sabés lo que pasa, Héctor? Yo te quiero contar una cosa Yo vi Yo vi cómo Porque fui parte De esa represión Cómo reprimían a los docentes En el Congreso de la Nación Yo lo vi Yo vi con este gobierno Cómo reprimían a los viejos Yo lo vi Cómo aplicaron la reforma previsional Para quitarles derechos a los jubilados No tienen remedios Cómo se la meten con los docentes Entonces Silvia la tiene clara No digo que vos no Entre Mauricio y Cristina Va por Cristina Muy bien Muy bien En el gobierno de Cristina Cobraba muy bien Está bien Me ninguneaba Que bueno Teníamos tres meses Mentira Pero No tenemos tres meses Estuvo muy macho Me acuerdo que lo dijo en el Congreso Sí, sí Pero En el 2012 Yo cobraba Yo veía la diferencia Yo fui a ver hoy Mi cobling Cobro menos que el mes pasado Y no puedo No puedo levantar cabeza Y hoy La primera vez en mi vida Hoy la primera vez en mi vida Me puse a llorar Si la tuvieses Silvia tranquila Si la tuvieses Tranquila compañera Si la tuvieses No mando la mierda No la puedo ver No la puedo ver En el canal que está ella Yo cambio Porque No sé Están cínicas No la soporto No la soporto Tranquila Tranquila Que se me larga ya Tranquila Tranquila Convencémelo Hasta octubre Convencémelo Convencémelo A quienes nos cuidan Dijo Convencémelo Dijo Cuidemos a quienes nos cuidan Anoche mataron un policía Y ¿Qué hicieron? ¿A dónde están los derechos humanos? Derechos humanos Las pelotas Para los delincuentes Los derechos humanos Mejor anto muerte Pero con un otro mundo Hay un pantalón Hay que sacar mar Hay que jugar Cuantos hijos Es que Es que Cuidemos a quienes nos cuidan La policía acá No se va a poner O a nadie le da nada No sé qué estamos haciendo ¿Qué queremos? ¿Un país? ¿Irme? ¿O queremos un Un Nigeria O un Congo? ¿Qué queremos? ¿Qué estamos buscando? Estamos en eso con esto estamos un pasito lamentablemente si pensalo Héctor por favor yo te digo vos me preguntas hoy a quien votaría te digo que me duele en el alma me duele en el alma lo que voy a decir pero no se si se postula la votaría esta mina a Cristina claro bueno chicos escuchame tenemos dos votos para Cristina con todo el dolor del alma te lo digo porque yo sé cuatro años más eso es otra cosa aparte cuatro años más de Macri cuatro años no me lo vengo no, cuatro años no me lo banco no me lo banco entonces entre Mauricio y Cristina te doy toda la razón del mundo que no pasó siempre si a mi me venían a hacer una encuesta que les digo hoy te lo digo hoy estoy arrepentido con la mano de mi corazón te lo digo está muy bien yo te digo que he venido a ver vos sabés que yo me hablo con la gente que está acá en las redes y digo muchachos ¿por qué nos vamos a enojar? ¿por qué nos vamos a enojar? quien esté libre de pecado que roje la pena ¿quién no se equivocó? ¿quién no se equivocó? muchos le creyeron Silvia y está muy bien que le hayan creído si el tipo ningún trabajador va a pagar impuestos a las ganancias no voy a echar a nadie por pensar distinto no va a haber tarifazo no voy a devaluar bueno fue una estafa electoral un docente no puede ganar menos de 40 mil pesos 40 mil pesos dijo Merejoña Medial en América y yo hace ya va a estar 4 años no llego no llego ni ahí y gano 29 mil pesos trabajando todo el día yendo de un colegio a otro corriendo corriendo y encima me descuentan ¿deudas de qué? él te pudo asegurar yo no falté nunca no hice paro bueno ahí estábamos mirando una publicación de la amiga de Javier que es el chico de la cámara lo mismo le pasó lo mismo lo mismo lo puso en Facebook mostró todo descuento acá descuento allá gracias Víctor gracias loco Silvia Liliana Liliana no estés mal no estés mal ponéle garra ponéle garra porque si los tipos se ponen contentos no 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 estos estos en diciembre se van no se van se tienen que ir bueno que cumplan el mandato y que se vayan chicos gracias no gracias muy bien seguimos seguimos ufff costó con Lili eh maestro pasaste con la moto ¿cómo andas loco? ¿cómo es tu nombre? todo bien Juan mi nombre es Ezequiel te quería preguntar ¿cuándo podrías encontrarte en mi barrio? ¿dónde es tu barrio? este es Atalaya mi barrio ah estamos acá estamos en tu barrio ¿cómo se llama este barrio? Atalaya Atalaya bueno viene y ¿sabes lo que veo que me llama la atención Juan? la cantidad de negocios cerrados vacío mirá acá no no mirá acá tenés una cuadra fácil tenés como 3 4 cuadras por cuadra y nada lo único negocio que tenés acá son los que tenés en la plaza que se fueron todos mañana si venís vas a encontrar mucha gente haciendo vendiendo con la manta ahí en la plaza sábado que explota es como el shopping del barrio se hizo el shopping del barrio la gente que se queda sin laburo va ahí para poder generarse su ingreso lo que tengas vos ahí viejo usado que a otro le puede servir este nada peleándola la gente peleándola yo por suerte tengo trabajo este pero también estamos ahí en la fábrica que sí que no que vemos si llegamos a fin de año y todas esas cosas ¿se te modificó la vida Juan en estos 3 años y medio de Macri? sí sí pero me da más pena por la gente que conozco y tiene familia a cargo que sí que le benefició un montón la vida este y bueno yo qué sé no sé uno le da una mano gente conocida mía que que si se le puede se le da una mano un poco de aliento viste claro este pero gente le está pasando mal a llegar gente mía que le está pasando mal ¿cómo? ¿se escucha mal? qué raro a ver a ver ahora como se escucha escuchame Juan ¿lo apoyaste a Mauricio en el 2015? no, no, no para nada con el gobierno de Cristina ¿cómo estabas en el personal y cómo veías el país Juan vos? yo veo bien y nos incluía a todos esa es la diferencia a todos nos incluía poder renegar montones de cosas del gobierno anterior pero nos incluía a todos a todos los ámbitos sociales nos incluía lo que está haciendo de Chabón está excluyendo a la gente y solamente beneficiando a su crema a ellos a sus amigos a sus amigos es la realidad yo qué sé este a mí yo cada vez que veo a mis amigos que sé que lo votaron que apoyaron no me queda otra que escucharlo viste que no te puede poner a discutir y hoy por hoy no discutí porque no dicen nada no eran todos calladitos si viste pero no te puede poner a discutir yo no quiero yo trato de sumar esa es la idea lo tengo que entender entender hablarle y espero que la próxima vez voten este pensando pensando en estos cuatro se vino degradando la vida de la gente porque nos degradó la vida a todos a todos nos vino degradando la vida este año hay elecciones Juan agosto y octubre no falta mucho estamos cerquita si nadie gana en primera vuelta se va a dar el balotaje en la República Argentina en noviembre entre Mauricio Macri el actual presidente y la senadora Cristina Fernández de Kirchner ¿a quién le das el voto de confianza si se da el balotaje Juan? no seguramente a Cristina es ella y creo que tiene el mejor equipo ella tiene un verdadero equipo que es la realidad este además no tiene forma de ganar Macri no puede ganar Macri ¿por cuánto ganó la pasada con Dacioli? por dos puntos bueno ¿cómo puede ser que la gente hay más gente decepcionada? no te dan las cuentas no te dan las cuentas no te dan las cuentas aquel que votó a Scioli para mí te digo Juan en lo personal no tiene que llegar a primera vuelta para mí digo que no tiene que llegar a la balotaje va a ganar en primera vuelta ¿por qué votarían a Macri? no te dan los números el que votó a Scioli ¿va a votar a Macri? no ya hace con el dinero ¿lo tenés? y sí ponele y sí no sé no hay mucha vuelta me parece a mí bueno me tengo que Juan gracias estamos viendo gracias 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 muy bien a ver Héctor ¿qué pasó? mostrán el negocio mostrán el negocio Javi mostrán el negocio ahí va vamos a ver acá un poquito acá 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 ahí 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 ¿cómo me hiciste? ¿eh? chicos gracias gracias muy bien bueno volvimos volvimos me habían pedido una fotito perdón chicos ¿le dan al compartir o no le dan al compartir? mostrán mirá Javi frená frená queremos que veas los negocios vacíos no es que te estamos mostrando y vendiendo pescado podrido ¿eh? ¿dónde estamos? en San Isidro son las 18 en San Isidro dale con San Isidro en Isidro Casanova son las 18 25 en toda la República Argentina ¿cómo andas maestro? hola Soquetes 3x80 ¿cómo es su nombre? Miguel ¿cómo andas Miguel? ¿cómo va el tema de la venta? y bien vamos bien vamos luchando día a día y bueno zafo con esto 3 años y medio de gobierno de Mauricio Macri Miguel ¿cómo lo estás viendo en lo personal y cómo ves el país? y en lo personal está igual que antes porque no dan una solución a la gente siempre lo mismo vas a comprar un desodorante vale 100 pesos vas a comprar un gel vale 100 pesos vas a comprar un shampoo vale 100 pesos así que en la economía está todo mal y lo mismo en el tema de seguridad no cambia mucho está bien inaugurado en el metrobús de la matanza pero no, no hay un cambio que digamos que la gente pueda salir adelante ¿lo apoyaste a Mauricio en el 2015? y sí lo apoyé a Mauricio en el 2015 porque bueno quería ver si podía haber un cambio pero resulta que fue un fracaso ¿hoy cómo te sentís? y hoy me siento como toda la gente soy nomás que está luchando y bueno está luchando como todos en el gobierno en el gobierno de Cristina Kirchner ¿cómo estabas en lo personal? ¿cómo vivías el país? y estaba yo en lo personal o sea en mi vida personal estaba estaba para atrás yo no tenía trabajo no tenía nada pero bueno yo había terminado la secundaria y era otra cosa la cuestión económica uno tenía más acceso a lo que es la educación y bueno son varios factores para resaltar o sea para resumirlo sí estábamos un poco mejor estábamos en lo económico en lo económico este año hay elecciones en la República Argentina te voy a poner en un posible escenario suponiendo que no gana nadie en primera vuelta vamos a suponer que hay balotaje sí que entrás al cuarto oscuro que está la boleta de Mauricio Macri la actual presidente y Cristina Fernández de Kirchner sí ¿cuál harás? y está difícil está muy fácil está difícil pero y hoy por hoy no lo sé no 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 te podría llegar vamos a suponer que son mañana que mañana decís che tengo que ir a votar mañana no no podría haberte una respuesta porque no no estoy en blanco sin embargo me dijiste ¿cómo en blanco? estoy en blanco o sea no hay una cosa ni la otra si me dijiste que en lo económico estaba mucho mejor con Cristina y sí y no sé no sé acá lo que importa es que cuando vos abrís la heladera ves que la heladera está llena que la heladera la tenés llena que llegás tranquilo a fin de mes te podés llegar a pagar la SUV que podés armarte si querés una agenda para tener vacaciones que no tenés que andar dependiendo de que uy no llego a fin de mes que puedo comprar carne no puedo comprar carne y en ese caso en ese sentido sí me la jugaría con Cristina en ese sentido no es que yo quiero que vos votes a Cristina porque tengo ganas de que votes a Cristina yo quiero que vos votes para que vos estés mejor evidentemente lo votaste a Mauricio fue una decepción me decís que estabas mejor con Cristina en lo económico bueno en un balotaje entre ellos dos creo que no es muy difícil creo que es muy fácil y si en ese sentido sí votaría a Cristina para ver qué sucede porque ya Mauricio Macri dio mostró todo lo que tenía que mostrar hasta el día de hoy nos están matando amigo sí sí es cierto no puedo decir nada recién una docente se me largó llorar una docente que lo votó y se siente defraudada y fue una decepción para para todo el país más allá tuvo más cosas malas que buenas nos prometió una solución y ¿encontrás alguna buena de Mauricio Macri? y bueno el motobús de la Matanza que ahora bueno va a planear lo lancé para junio pero hasta ahora no vi un cambio digamos no no todo para el motobús inyecta plata en el bolsillo de la gente sí eso sí ¿le pone plata a la gente en el bolsillo el motobús o le da más tiempo o menos tiempo y digamos que fue digamos un avance en lo que es el transporte pero digo ¿la gente come con eso? no no come pero digamos que mal que mal es el consuelo del pobre puedo decir compañero bueno entonces entre Mauricio y Cristina en un balotaje si es mañana y Cristina y Cristina bienvenido gracias chau loco nos vemos uff se complicó ¿eh? ¿cómo anda maestro? ¿alguno se escucha bien? che no sé bueno me están diciendo que se escucha más o menos que se escucha mal que se escucha bien ¿dónde estamos? en Isidro Casanova ahora sí bastión peronista La Matanza mostrar los negocios a ver maestro ¿cómo estás? tengo miedo de que se me vaya la señal estoy en vivo ¿te puedo hacer una preguntita? a ver Javi quedate ahí vos ¿cómo anda? ¿bien? ¿cómo es su nombre? ¿cómo anda Fer? mi nombre es Ezequiel tres años y medio de gobierno de Macri ¿cómo lo estás viviendo en lo personal y cómo ves el país? complicado bastante complicado ¿lo apoyaste Fer a Mauricio en el 2015? sí ¿cómo te sentís? estafado estafado esa es la palabra ¿por qué lo votaste Fer? porque buscábamos un cambio por ese motivo con el gobierno sí decime con el gobierno de Cristina ¿cómo estaba el local? ¿cómo estaba vos en lo personal? ¿cómo veías el país? el país no lo veía bien ¿en qué aspecto? en la gente después sí en el consumo se notaba había consumo había venta había venta después si el país estaba bien o si la la política cada uno era la correcta bueno lo personal pero sí venta había consumo había si tú eres el presidente de la república acá enfrente ¿qué le dirías Fernando? no sé no sé qué le diría escúchame te voy a poner en un posible escenario este año en el mes de agosto y octubre hay elecciones en la república argentina vamos a suponer que no gana nadie en primera vuelta y que hay balotaje en noviembre como en el 2015 ¿cómo? no me pongas en ese compromiso porque te voy a responder te voy a poner el compromiso de si está Mauricio Magri o Cristina Kirchner no sé igual es muy fácil no sé algo nuevo algo nuevo ya tuvieron la portugía los dos te puedo pedir mirá vamos a hacer este juego ¿cómo es tu nombre? Salvador mi nombre es Ezequiel te voy a poner en el tema del audio vení un poquito más si se va la fin para hacerla cortita y dinámica es política de la gente de la gente de la gente del trabajo habrá habido alguna pero pero bueno no hay mucha ahí no hay mucha la política como persona como mujer ¿vos crees que robó? no puedo ignorar todo lo que pasó para mí no podía estar que no sabía nada pero vamos a suponer en este caso Fernando Salvador vamos a suponer que robó me cruzaba con un fanático me decía vamos a suponer que robó pero mirá como me hizo razonar este tipo mirá como me hizo razonar este tipo vamos a suponer que robó 14 universidades nacionales 1200 escuelas 850 parques industriales 3 millones y medio de jubilados nuevos sin tener aportes 8 países en el mundo envían satélites al espacio 8 en el mundo me dice envían satélites al espacio para tener independencia en la comunicación más de mil científicos repatriados fui y chequeé todo y estaba todo y cómo carajo se robó todo porque vamos a suponer que se robó todo pero Fernando vendía más pero la gente tenía más plata en el bolsillo no cerraban los locales yo vengo caminando desde allá de la punta entonces yo no sé si se robó todo o no lo que sí que lo miro desde otra perspectiva digo estuvo dos años sin fueros dos años sin fueros del 15 al 17 que no tuvo fueros la podrían haber metido presa sin embargo ahora hacen todo este circo digo y me pregunté como hombre de 36 años digo che no es posible que no la meten presa porque es inocente ¿alguna vez te lo planteaste eso? no hay un juego político no la meten preso porque ese va a ser la competencia la dejan libre para que sea la competencia en las elecciones y bueno ayuda al gobierno que tiene la parte negativa también Cristina tiene positiva y tiene negativa entonces bueno aparentemente es por eso yo creo ¿para vos Alodor no existe la posibilidad de que no esté presa porque es inocente? no, no sí existe la posibilidad sí, sí, sí yo no soy los que digo que se robó todo robaron hicieron hubo vos sabés que hay gente que le das un cargo político y se revira se le vuelan los patos se le vuelan los pájaros y hubo varios de estos personajes que se le devolaron los pájaros hicieron cualquier cosa y ella no puede estar en todo exacto para eso están los gobernadores los intendentes hubo de todo un poco y Cristina hizo cosas buenas y después todo esto de la corrupción a ver no, que tuvo errores seguro no, no que tuvo errores seguro ¿te puedo pedir que me nombres alguno de los errores de Cristina Fer? no, no sé ahora me pones el micrófono así no, perdóname tranquilo no, no no tengo ni idea pero a ver las cadenas nacionales yo te cuento para qué eran ¿volvimos? bueno, perdón pero vamos porque se nos va la señal bueno, ahí tenemos a ninguno dos ninguno de los dos los chicos volvimos hey maestro ¿cómo andás? ¿cómo andás loco? andamos por Casanova andamos por Casanova ¿cómo es tu nombre? Gabriel ¿cómo andás Gaby? te vi me quedé esperándote porque y estaba hablando acá con los muchachos que lo conozco de que no soy de muchachos bueno, lo votaron a Mauricio Macri los dos se sienten defraudados pero veían con Cristina que estaba mejor el país pero en un posible balotage voto en blanco ¿por qué será, no? no tengo idea uno supone que tiene una duda pero ¿qué duda hay? ¿viste? y allá me están diciendo también que van a votar en blanco allá ahí voy, ahí voy ahí voy sí, Gaby escuchame bueno, ¿cómo estás en lo personal con estos tres años y medio mal, mal me quedé sin laburo te quedaste sin laburo me quedé sin laburo ahora mi hija quizás se entra a trabajar en un supermercado pero estoy viviendo con mi hija estoy separado hija mayor de 19 pero está algo mal acá no vas a encontrar uno que creo que esté a favor de estoy encontrando muchos arrepentidos o lo votaron en el 2015 te digo por arrepentidos son unos que decididamente anteriormente habían votado por Daniel y esta vez seguro que no ya fue ya fue ¿vos entre Mauricio y Cristina? no, Cristina que vuelva no, no, que vuelva no, no yo estaba mirá yo estuve con un problema de salud durante muchos años obtuve la pensión no contributiva no digo que fue gracias a específicamente por la gestión en general me refiero pero esta situación ya no se puede más no se puede más vos salís con no, no se puede no se puede salís a comprar algo y con 500 mangos no, no compás nada tres boludeces no, no, no es Gaby, gracias 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 compañero cuídense chicos gracias muy bien, seguimos acá me hacen dedito che, ¿qué pasó? digo que no no, acá acá me hacían dedito después ¿qué me haces así? ¿cómo andás? ¿cómo es tu nombre? ¿qué va? hola este va mi nombre es Seguiel 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 Isidro Casanova bastión peronista pero tiene difícil el tema mucho arrepentido yo venía diciendo y charlando con mi cámara aquí en el 2015 había sacado muchos votos Macri sí vos me imagino que en el 2015 no lo votaste bien pedo tres años y medio de Macri mal, mal sinceramente mal es más tuve que cambiar de estrategia de trabajo para poder sustentar un poco más a la familia o sea darle una vuelta de rosca porque ¿cómo es eso? no, conseguir más laburo meter más horas hacer cambiar la estrategia de trabajo o sea porque con lo que lo que tenés ahora no te alcanza tenés razón Cristina vinieron a modificarnos la vida estos hijos de puta sí vinieron pero para mal no para ver venía escuchando un poco cuando veníamos para acá somos vecinos acá cerca estábamos viendo el vivo y bueno vinimos con mi señora y nos arrimamos y bueno y mucho pelotudo no, pero viste a mí los chicos de la docente que se me la robó a llorar Liliana fue muy fuerte lo votó Macri él también hoy están arrepentidos los dos defraudados y ahí tuve tuvimos que hacer una movida esa movida militante que hacemos sí yo de alguna manera lo hago o sea con la herramienta de decirle loco no te diste cuenta que te equivocaste no te diste cuenta que estamos mal no hay que enojarse no, no pero llega un momento que uno está saturado son cosas que duelen duelen ver a compañeros que lo echaron el laburo duelen ver ayer el domingo fui al mercado central hay gente que está levantando la basura para comer no es para limpiar el piso uno lo vive se te revuelen las tripas cuando pasan estas cosas es increíble sí es si le tuviese a Macri en frente lo tenés acá a Mauricio con Tolosa sos un hijo de Pugo se lo decís en la cara se lo digo 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 en la cara se lo diga en la cara sí porque o sea nosotros para Mauricio y para su séquito somos un sorete o sea ni siquiera un número somos los negritos somos los cabezas los cabezas de tacho eso es lo que somos y duele y lo triste de esto es que hay mucha gente que le hicieron creer de que eran Herrera de Noble que eran era Macri ellos y hoy todavía siguen con ese chip en la cabeza recién veníamos en el tren y había una señora sentada al lado mío y me puse a escuchar a Mauricio en Tolosa que no lo había escuchado con el celular nos pusimos a hablar de que Mauricio Macri esto del otro ¿qué hizo la tipa? pero no es que íbamos en el avión en primera clase veníamos en el tren se paró toda enojada y se fue y lo va a votar a Macri lo va a votar lo va a volver a estar pero bueno que se yo hay gente recién también un chico que estaba hablando hace un rato que si buenas cosas ¿qué vamos a hacer? hay que hacerle ver que se equivocaron y que lo mejor para que les puede pasar a ellos es votar por Cristina porque es la única que puede acomodar este desastre que nos va a dejar Macri esperemos que se postule y bueno es acompañarla y bueno en lo que podamos nosotros ir a haciéndole campaña claro es que si si nos queda otra no nos queda nos queda otra bueno hay más chicos que compañero entonces ¿entre Mauricio y Cristina? no obviamente Cristina sin duda gracias a ver giramos acá ¿cómo anda usted? Mauricio o Cristina Cristina ¿que vuelva? se vuelva ¿ya le gana? si le gana gracias ¿cómo andan? ¿se me vinieron? si ¿cómo andan? y venimos de hace 20 cuadras porque te vimos por el Facebook que estabas en vivo y dijimos vamos ¿cómo es tu nombre? Lorena ¿ahora cómo está el audio chicos? ¿mejoró el audio o no mejoró el audio? sí dicen que mal dicen que bien bueno no sé el micrófono parece que está todo bien bueno después lo vamos a estar chequeando Lorena ¿y cómo es tu nombre? Norberto Norberto bueno Lore tres años y medio de Macri desastroso ¿lo apoyaste? no jamás uno que nosotros más o menos no somos expertos en política pero nos informamos miramos todo desde lo oficial hasta lo ultra kirchnerista y mi marido es súper kirchnerista yo ahí apoyé me encanta el apoyo y si la tengo que votar la voto la voté la voté a Scioli en su momento pero desastroso desastroso ¿creías que Mauricio Macri iba a ser tan intenso? todo y me sorprendió porque fue aún peor me sorprendió aún peor ¿vos Norberto? ¿lo apoyaste en el 2015? no no yo sabía quién era yo sabía yo lo conocía yo sabía todos lo conocíamos todos lo conocíamos yo sabía lo que era más allá de que tuviera que competir con Scioli si hubiera sido otro bueno quizá otro hubiera tenido chance con Scioli porque en su momento no era Scioli no era un arma fuerte para pelear pero él no él era sabido yo en estos tres años me caí ¿te caíste? me caí me caí hoy estoy laburando tres días de la semana ella labura dos días ¿el recibo de sueldo? labura dos días ¿tras qué te lo recibo de sueldo? ¿el recibo de sueldo? el tuyo que obvia que nosotros no mentimos a ver vamos a ver el recibo de sueldo porque la gente yo no entiendo ¿es gente que te dice? yo respeto todo respeto la posición respeto todo pero yo no puedo todavía tolerar que vengan y me digan yo lo sigo apoyando porque se destruyó todo se destruyó desde el el que ganaba dos pesos al que ganaba cien claro y hoy lamentablemente si vos sos obrero vos no podés seguir apoyando a una persona que destruyó y que todo el mundo te ve que y toda la televisión te está diciendo que las fábricas se caen los empleos se caen yo la busco una pyme es caminar un poquito igual es caminar un poquito ¿cómo maestro? ¿te puedo tirar un mensaje para la gente? ¿cómo no me voy a tirar un mensaje? yo te digo así como los señores que somos 50 millones de argentinos y no puede ser que seamos tan tarados que este tipo se tiene que ir si lo juntamos los 50 millones de argentinos Macri mañana se va como hicimos con De la Rúa porque es insoportable ¿por qué crees que no sea esa situación? porque la gente no se une sino unimos todos como dijo Perón como dijo Perón entonces ahí recién ahí vamos a hacer campaña y este tipo se va ¿cuál sería tu mensaje para Macri que somos 50 millones de argentinos y te vas a tener que ir? gracias amigo bueno en 12 años a ver la quincena 6.800 o sea que estamos menos de 14.000 pesos vos explícame yo como mi marido mi familia con una nena ¿cómo puedo vivir 15 días con esa plata? pagando una escuela privada pagando colectivo pagando transporte viviendo pagando servicios yo ahora tengo que ir a pagar la primera cuota del gas mañana tengo que pagar cable tengo que pagar luz tengo que pagar tarjeta estoy pagando el mínimo el mínimo del banco me está consumiendo te arruina el mínimo porque después yo cómo voy a seguir pagando eso y cómo vamos a comer nosotros en 12 años nos levantamos nuestra casa nos compramos nuestro autito en 12 años y en 3 años así a pique hoy ya laburo 2 días en la semana yo laburo 3 días en la semana mi vieja mi vieja me ayuda para pagar la escuela otra nena me está ayudando mi vieja ahora cuando Cristina dijo vinieron a modificar la vida los argentinos no se equivocó la tipa no se equivocó seguro que no se iban a modificar la vida yo sí si vieron el video del ferretero de Roberto sí terrible terrible eso es terrible yo no puedo entender que todavía que la gente lo siga apoyando yo puedo entender que vos querías un cambio una renovación todo lo que vos quieras pero positivo pero positivo positivo sabiendo y que todavía lo sigas apoyando porque yo miro todo miramos todos los canales todos lo que hicieron y yo me miro hasta las páginas en los comentarios y he visto he leído comentarios que presidente te queremos te apoyamos y lamentablemente esta persona hace los discursos específicamente para ese tipo de gente para esa gente específicamente aparte la cantidad argentina es miserable porque vos sabés que en los videos de Roberto que se viralizó hay comentarios están de gente en los hombros no llega a fin de mes no puede pagar alquiler le cayeron las ventas el 70% y no puede esperar a mañana eso es lo que no se entiende a vos te parece que una científica del CONICET tenga que ir a un programa porque le cerraron le sacaron todos los fondos el programa de Del Moro el programa de Del Moro le sacaron todos los fondos lo están por cerrar el CONICET han cerrado la fábrica yo la aburro una pyme una pyme que creció en 12 años compramos galpón nuevo vos no sabés lo que había crecido esa pyme ahora así estamos a pique estamos laburando 3 días a la semana para no echar gente para no echar gente claro porque nos dijeron o salimos 2 o laburamos menos días no laburamos menos días nos quedamos todos y vemos como la peleamos hasta cuando lleguemos ahora es increíble Roberto es increíble es increíble ¿cuál sería el mensaje para el presidente Macri Roberto? que ya está que ya está si tiene un poco de dignidad que adelante las elecciones que adelante las elecciones yo no quiero el despelote de la rueda con gente muerta en la calle porque así no se solucionan las cosas ¿sabés cómo se soluciona? reconociendo y adelantando las elecciones que las adelante que ponga su candidato porque tiene derecho que se vuelva a postular él si quiere tiene derecho fenómeno pero ya mañana que se adelante sí que esto se tiene que terminar hay criaturas en el medio hay jubilados él fue el otro día a cobrar de la jubilación a mi suegra y en el cajero vive una señora y de hace ya más de un año y salimos del cajero y es darle algo y salir del cajero y es volver a darle algo la señora vive ahí en el cajero que está ahí en Casanova y en la vía de Casanova el cajero del banco de ahí la señora vive ahí hace dos años que vive ahí en el medio estamos nosotras en el medio está el pueblo en el medio hay gente que yo laburé desde el lunes a sábado y hoy laburo un día en la semana es una cosa de locos no se puede seguir así ahora también la dirigencia política opositora se tiene que poner a la altura de esta porque yo vuelvo loco se pelean que los programas de hoy son la mente Macri, Cristina Macri, Cristina y los programas no se pueden fundamentar en eso no solamente no, hay que unirse hay que unirse hay que unirse hay que unirse yo le voy a preguntar acá le voy a preguntar acá vamos a suponer que no pasa lo que está pidiendo Norberto que yo coincido que se adelanten las elecciones pero vamos a suponer que no se adelantan las elecciones en agosto las paso en octubre las generales no ganan a nadie en primera vuelta que para mí en lo personal deseo que gane alguien en primera vuelta y que sea Cristina pero vamos a suponer que no gana nadie y que hay balotaje en la República Argentina Mauricio Macri y Cristina Kirchner esto es muy fácil Cristina a muerte claro a muerte a muerte con Cristina a muerte a muerte chicos bueno mucha fuerza y muchas gracias por venir te seguimos y mirá venimos de allá del barrio de San Alberto así que gracias Alberto muchas gracias a seguir esto es la realidad y a Atalaya nosotros venimos cada dos días y a Atalaya mirá se está cayendo a pedazos en una cuadra vos vas a ver cinco cuatro ventanas y locales cerrados bajadas con el cartelito que nos trasladamos nos mudamos tal cual es terrible Atalaya hace un año atrás todavía tenía vida hoy es hoy está muerto nada chicos bueno gracias y a militarle ahí con la familia con los amigos a meterle gracias gracias nos sacamos una fotito dale compañera ¿estamos ahí? ahí estamos dale acá ¿quedó? selfie compañera gracias me encanta lo que hace gracias compañera compañero gracias gracias maestro bien chao chicos gracias gracias bueno 18.50 en toda la república argentina sí sí me dice Villalba vamos a hacer un par más a ver voy a tirar una dinámica acá acá tengo dos chicas que votan chicas si yo le digo Macri o Cristina Cristina también vamos dos Cristina muy bien maestro Mauricio o Cristina ninguno de los dos ninguno de los dos toma señora Mauricio Macri o Cristina Kirchner Cristina 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 muy bien muy bien y si pregunto acá buenas tardes ¿qué pregunta? Cristina como siempre Cristina como toda la vida toda la vida Cristina y allá adentro vota la señorita Mauricio o Cristina somos Cristinistas muy bien muy bien chicos Mauricio o Cristina no 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 todavía no digo nada eh amigo muy fácil bueno muy bien ahí muy bien ¿dónde estamos? en Isidro Casanova partido de la matanza le voy a preguntar rapidito a los chicos chicos Mauricio Macri o Cristina Kirchner Macri obvio Macri Mauricio o Macri muy bien mirá los dos primeros Macri en Isidro Casanova mamadera pero está muy bien mostrá los negocios eh necesito que mostre los negocios Javi no no mirá este con Ford Alex mirá no hay nadie muchachos no hay nadie chicas Mauricio o Cristina ninguno de los dos no en blanco no si yo te digo a vos Mauricio Macri o Cristina Kirchner ninguno de los dos ¿cómo ninguno de los dos? a mí no venía pero todavía te ves te sigo Cristina vuelve Cristina vuelve flaco eh vamos para ahí no te puedo creer me pasaste por la puerta te sigo yo pero mostraba estaba mostrando el negocio que estaba así y bueno pero es así ¿cómo es tu nombre? Alberto 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 bueno viene difícil y cielo Casanova la tenés que andar peleando acá con Mari vení vení Mari que me dice ninguno de los dos Mari no Mari acá estamos la estamos remando Mari vamos con Cristina vamos con ¿cómo? que vuelva Cristina que vuelva Cristina vení 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 claro que vuelva Cristina me decís ¿cómo es tu nombre? Verónica pero entonces ¿cómo me gritaste? que vuelva Cristina vamos a volver vamos a volver gracias 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 te sigo siempre te sigo siempre por los canales de YouTube le ponemos garra además estuvo mi tío en Ituzaingo Ricardo González salió con vos uno barbudito tachero o no tachero tachero impecable impecable me mandó el video te tiró porcentaje te tiró cifra impecable estuvo Ricardo ahora le voy a mandar yo el video pasáselo si se lo paso salió con el flaco escúchame ¿cómo está el tema acá? está vacío estos tres años y medio ¿viene para abajo o viene...? las cifras caen las cifras caen si caen no olvídate está todo parado ¿cómo? está todo parado está todo parado está todo parado está peleando va peleando con los costos con todo cerraron seis negocios en la cuadra seis mostrás Javi allá allá enfrente ahí está abriendo uno está intentando abrir están abriendo intentando ahora en una cuadra seis negocios es una cosa de locos o sea son familias que se quedan sin ingresos eso es así y si no se fueron a otro lugar es a buscar locales más baratos un alquiler más barato uno barato porque bueno es centro comercial y es así ¿viste? si no lo puedo querer mirar si lo tenés a Mauricio Macri enfrente ¿qué le decís? no, no sé yo soy un tipo respetuoso está muy bien ¿qué le dirías? a ver sé que su política es neoliberal y no va a haber otro curso es lo que vino a hacer chicos es lo que vino a hacer es lo que vino a hacer no hay un error no hay nada no, es muy evidente es una transferencia de capitales de un lado hacia otro transferencia de recursos recursos y ya está no, no o sea es evidente esto es el plan del tipo este siempre fue el plan original no, olvídate acá no hay error no hay confusión no hay nada ¿si le decís a Cristina Kirchner enfrente? no, no me muero un impacto saliste corriendo a abrazarme a mí imagínate que pase Cristina no, no, no tengo más tengo la foto con el libro acá y me la saqué para vos gorila con el libro acá y la subí al Facebook mañana presenta el libro Cristina en la rural no se va a poder ir no se va a poder ir va a estar inundado de gente no, no, no va a explotar el predio ferial en la rural olvídate, explota mueren los gorilas mañana los gorilas los gorilas se le caen los pelos de la espalda no, mañana se mueren ¿entendés? sí, sí, sí olvídate yo fui a buscar el libro el 4 vamos aguanta Cristina me dice muy bien acá somos peronistas en serio sí, pero vos sabés que viene difícil ahí recién ahí nomás me dijeron dos Mauricio y Cristina Mauricio Macri o Cristina Kirchner Mauricio Macri dos creo que fueron los únicos dos como dijo Cristina no son ni proyecto de gorilas son monos queridos nos estamos cagando de hambre y vas a votar el neoliberalismo nuevo no, no, no hay que ser muy tener la cabeza muy hueca ¿entendés? desclasados yo le digo que son desclasados desclasados no, no a ver somos laburantes, chicos yo soy empleado acá ¿entendés? yo soy apellido Guasora no soy ni Pérez Compá no soy Macri yo soy de San José González ¿entendés? así que no pero bueno no, es un hecho este era el plan este era el plan bueno entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner a viva vos grítelo Cristina toda la vida Cristina presidente 2024 2020 ¿ella le gana? sí, sí se le gana acá no hay balotaje no hay nada no hay nada no hay nada o sea hay una un laburo mediático para hacerte creer que va a haber un balotaje no hay balotaje y ahora como Nadio que le sirve el bichito en la cabeza bueno, lo lamento hay que viva mucho hay que viva mucho sí, sí, obviamente no hay que desearle mal no hay que hacerle mal que nos vea volver que nos vea volver vamos a volver compañero, muchas gracias bueno, gracias 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 tenés para pensarlo vos convencémela a Mari dame un besito vení gracias gracias Mari sos profesora, docente por eso entre Mauricio y Cristina es muy fácil para vos Mari Cristina Cristina, claro gracias Mari gracias vení ¿estamos bien? vamos a cerrarlo acá Javi vení frente a la ferretería ¿cuánta gente hay Fabi? ¿cómo estuvo el vivo? 3.50 3.50 me dice ahí Javier Villalba bueno chicos nos vinimos de Capital Federal a Isidro Casanova bastión peronista muchos arrepentidos de haber votado a Mauricio Macri el testimonio más fuerte que tuvimos fue el de Liliana que se quebró y se largó a llorar Liliana docente que le descontaron que no puede más que no puede vivir más así son dos votos recuperados tanto Liliana como Héctor su compañero votaron a Mauricio Macri y hoy están totalmente defraudados decepcionados hicimos un trabajo militante como hicimos me recuerdo con Gladys allá en Pompeya y recuperamos dos votos porque entendemos que es muy fácil a esta altura del partido es muy fácil ya no importa si se robó todo no importa muchachos acá lo que importa que la gran mayoría de los argentinos y argentinas con Cristina vivían mejor porque había un proyecto de país de inclusión como dijo Máximo nosotros con la gente adentro Macri con la gente afuera por eso Macri está derrotado por eso Cristina va a ganar en primera vuelta no va a haber balotaje estamos en Isidro Casanova donde te decía que en el 2015 aquí en Macrismo sacó un caudal importante de votos si vos decís che pero en la Matanza sacó un caudal importante de votos si en la Matanza como también te digo que en la plata en el 2015 ganó Macri vos decís che en la plata si ganó Macri como te digo que en Córdoba sacó el 73% Macri entonces tenemos que tener memoria tenemos que seguir militando sin enojarnos ella le gana maestro ella le gana compañero te digo mirá mañana el equipo de quien quiera oír que oiga compañero mañana el equipo de quien quiera oír que oiga a partir de las 6 y media de las 4 y media de la tarde va a estar en el predio ferial La Rural ahí donde la oligarquía late la oligarquía late porque mañana presenta el libro sinceramente Cristina va a hablar a partir de las 20 horas nosotros vamos a estar a las 4 y media de la tarde para hacer la primera salida en vivo a las 6 de la tarde de 18 horas hacemos la primera salida en vivo una hora vamos a estar transmitiendo desde el facebook de quien quiera oír que oiga pero también va a estar retransmitiendo revolución popular por youtube 6 de la tarde vamos a estar desde la rural con Cristina Kirchner con la gente charlando teniendo los testimonios de la gente a las 7 de la tarde vamos a ingresar al predio ferial para ver si podemos estar cerca de Cristina para ver si podemos hacer algo parecido a lo que sucedió en Claxo vamos a intentar está dificilísimo pero vamos a intentarlo y después que hable Cristina vamos a volver a salir para tener la palabra de la gente nuevamente para ver que les dejó el discurso de Cristina Kirchner será el lanzamiento de Cristina no será el lanzamiento se la juega mañana Cristina no se la juega muchos dicen el 20 de junio en Racing bueno hay un 90% de probabilidades que Cristina se lance el 20 de junio en Racing atentos no lo queremos confirmar hasta que salga la gente de Unidad Ciudadana y diga Cristina se lanza el 20 de junio en Racing todo indicaría de que va a ser así no lo sabemos a todos los que estuvieron ahí enganchados muchísimas gracias esta consulta popular a partir de las 22.30 la vas a estar poniendo a ver en vivo desde el canal de YouTube pero recordá que mañana la cita obligada es en el predio ferial la rural para acompañar a nuestra líder para acompañar a la próxima presidenta de los argentinos y argentinas che pero quien es ese quien no hace falta ni que lo diga es Cristina Fernández de Kirchner y nadie más me voy muy contento de Isidro Casanova pero con sensaciones encontradas por la cantidad de locales que han cerrado en estos últimos tres años y medio por muchos testimonios el más fuerte insisto es el de Liliana pero también gente que vino a vernos que vino a hacer catarsis a hablar porque somos la voz tuya la voz de la gente a hablar y la verdad que es tristísimo que nos digan que tienen que laburar tres veces a la semana que no llegan a fin de mes que no pueden pagar el colegio que no pueden pagar el gas que no pueden pagar el cable es tristísimo los argentinos y argentinas no nos merecíamos esto no nos merecíamos que Mauricio Macri nos empobrezca como nos empobreció y que haya venido a sembrar tanta miseria a la patria por eso Mauricio Macri tiene que terminar preso muchachos tiene que terminar preso a todos los que están ahí sigan compartiendo el video apaguen la televisión como les digo siempre me voy con sensaciones encontradas de Isidro Casanova no me voy feliz como me fui de Pompeya de acá me voy con sensaciones encontradas apaguen la televisión como les digo siempre menos C5N y enciendan a nosotros los medios alternativos de comunicación popular nos reencontramos en el lugar de lucha y recordá que en octubre ella lo noquea y lo manda a la lona en el primer round chau chicos nos reencontramos mañana nos reencontramos mañana a partir de las 6 de la tarde desde La Rural junto a Cristina Fernández chau 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 Gracias.